Reciban un cordial saludo, un saludo muy especial a todos los que nos siguen en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en Youtube. Hoy quiero hablarles un poco sobre el poder de la intención. La felicidad es algo que se decide de antemano. Que me guste o no algo, no depende de la disposición de las cosas, sino de la disposición de mi mente. Cuando cambias tu manera de mirar las cosas, aunque seas legalmente ciego, las cosas que miras cambian. Recuerda que los ojos tienen el alcance de sobrepasar lo que ves. Puedes ver lo feo y lo hermoso. No te quedes viendo lo feo. Ve por más. Para tener en cuenta en el poder de la intención, debo de decirme a mí mismo, soy un instrumento de paz. Que donde hay odio, yo ponga amor. Recuerda esto que siempre se ha dicho. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es importante amarme a mí mismo para poder llegar a amar al prójimo. Donde hay ofensa, haya perdón. Donde haya duda, haya fe. Porque la fe sin obras, muerta es. Donde hay desesperación, haya esperanza. Y donde hay tristeza, haya alegría. Hoy te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y sigas creciendo con nosotros en el poder del ser antes de hacer. Y puedas tener las oportunidades de inversión en la vida. Para eso estamos nosotros aquí. Para que tú inviertas en tu casa. Tu casa eres tú. Y en tu propiedad. En la cual nosotros te podemos brindar. Puedes ingresar a www.cefasinmobiliaria.com O www.cefasinmobiliaria.com O en nuestras redes sociales. Invierte en tu casa. Inmobiliaria Cefas S.A. En Facebook. Y en Twitter. Y en Instagram. Y también en YouTube. Te invito a que te suscribas también. Recuerda estamos para venderte, alquilar o avaluar tu inmueble. Aquí quedan nuestros números. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!